Gabriela Fosati presentó una denuncia por violencia de género al fiscal romano, esto se confirmó hace minutos nada más, todavía se desconoce el contenido, la causa y los motivos de esta denuncia, repetimos, de la fiscal Gabriela Fosati que en este miércoles, según informa la diaria y confirmado por el resto de los medios, Fosati denunció por violencia de género al fiscal subrogante romano, que recordemos la había subrogado justamente en su ausencia por licencia médica, esto se confirmó hace minutos nada más, en instancias que hoy miércoles justamente el abogado de Leal se había presentado en la fiscalía allí en la calle Paisandú para presentar una denuncia contra Fosati y un pedido de separación del cargo, vamos a estar ampliando esta información sobre esta otra denuncia, pero reiteramos que Gabriela Fosati denunció este miércoles al fiscal romano por violencia de género.